La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, estamos en la sexualidad femenina, este espacio de psicoanálisis con la psicoanalista del Grupo Cero, Clemos Lunis y Elena Trujillo. Al día anterior recuerdo que habías propuesto de hablar de si venía bien escribir, si recomendarías los talleres de escritura, si a la gente, porque yo creo que en el fondo es un sueño humano ser escritor. Hay mucha gente que sueña con ser escritor, hay que saberlo, pero claro, lo tiene muy escondido porque piensa que para un elite o para que no sé qué, pero que a él o a ella le ha pasado la edad, pero ser escritor, poder contar historias. ¿Quién no se ha enamorado en algún momento de un libro? Todo el mundo se ha enamorado en algún momento de un libro, de haberse metido en el libro y entonces a partir de ahí, ¿cómo no vas a querer no querer ser un escritor? Ah, sí, leyendo te entran ganas de escribir. Bueno, es una posibilidad. Es que yo tenía entendido que haciendo el amor te entraban ganas de hacer el amor. Bueno, pero cada uno entiende lo que le conviene, lo que le gusta, ya sabemos, no, pero escribir, leer, leer, claro, ayuda a... Más se lee, más se tiene ganas de escribir. Y leer sería una represión muy fuerte, ¿no? Leer, leer, leer y no escribir es reprimir mucho. Pero claro, después hay que hacerse cargo un poco del trabajo que uno ha hecho con las lecturas. Hay mucha gente que lee, que lee, que lee, que tiene muchos conocimientos, pero de su saber no sabe nada. ¿Te acuerdas del otro día cuando hablamos de la diferencia entre conocimiento y saber? Entonces puede conversar de sus diferentes lecturas, tiene conocimiento, ha leído esto, ha leído esto, pero si no lo procesa por la escritura, no pasa nunca a ser saber. Se queda en conocimiento, en... Soy una enciclopedia, ¿y tú? Está claro, pero, ¿no? Que quiere pelear con los libros, con las enciclopedias, los diccionarios. No, eso es también justamente para juntar conocimientos. El ser humano tiene acceso al saber, tiene la posibilidad de producir saber. Y una manera de... Es escribiendo, porque ahí se procesa, se dice que la materia prima es nuestras lecturas más nuestra vida. Pero hay muchos que piensan que, como ya hay otros que escriben, pues que lo digan ellos que lo dicen mejor, y yo con mi opinión o con decirle a tres personas lo que pienso, ya me quedo satisfecha. No, satisfecho no se va a quedar. Digamos que eso es una excusa para no hacer el trabajo. Porque de verdad que escribir, es más difícil escribir, decíamos, que morir. Y es decir, que es una tarea, una disciplina que te llevas un... Bueno, hay gente que lo hace con mucha facilidad, que publica todos los años dos libros y que hace eso como panecitos. Que digo que parece que para alguno, pero no sé lo que será, si es la escritura o lo que será. Porque después podemos entrar un poco en ese marco de ver de qué libro hablamos, qué es un libro, qué aporta, qué es esa cosa comercial que está distribuido de manera... Con grandes presupuestos y que todo el mundo ha leído el libro, no porque es interesante, sino porque es el bestseller del momento. Ahí Alto Peregrini tiene un texto muy interesante, que además está publicado en las dos mil y una noches, que es que la poesía está cerrada a su puerta a los idiotas. Y tiene mucho que ver con una crítica también a ese periodismo que infrautiliza la riqueza del idioma, que además trabaja para mantener los modelos ideológicos del Estado, es decir, trabaja para los poderosos, los grandes poderes que inhiben, que cierran la puerta a la libertad y al desarrollo de la mayoría de las personas. Y que de alguna manera eso muestra cómo la poesía es un arma, es una herramienta para vivir y que es algo que está al acceso de todos, porque no hay que ser un erudito para escribir poesía, porque puede ir desde ese cabrero, como Miguel Hernández, que leía y que escribía mientras cuidaba a su rebaño, hasta esos otros más cultos o de clases más acomodadas, o incluso de clases altas, como eran muchos románticos de Inglaterra, de Francia, y que dejaron también en su poesía pensamientos revolucionarios en cierta medida y en otros no, en otros más unidos a un amor que nunca llegará, un ideal del amor. Pero que la poesía es un arma para todos, es un campo de libertad y que no entiende los poderosos, afortunadamente. Sí, pero creo que a nivel individual, digamos, poder escribir un poema es una satisfacción muy importante, es decir, que cuando uno piensa que qué garabato voy a hacer, si yo solamente puedo hacer garabatos, y de repente se pone a escribir y se sorprende de lo que ha salido, porque claro, hay algo que no... Si no busco contar algo previo, si no busco nada y que me divierto con las palabras sobre el papel, va a parecer algo que me va a venir a sorprender. Y esa sorpresa es un bien. Es un bien para el sujeto, es decir, es un bien que le hace bien al sujeto descubrir que ha podido eso, que ha escrito eso, más allá de lo que haga con eso, sin hablar de que uno se vuelva poeta ahí en un pispás. Bueno, sería maravilloso abrir un espacio de poesía en este verano caluroso en Madrid, donde hay un montón de personas en general, pero un montón de personas mayores también que están un poco abandonadas del encuentro con otro humano y de la lectura, y también que han sido invadidas por esa idea de que la poesía es hablar de la nada, brindarle la posibilidad de reunirse una vez por semana y leer los grandes poemas y escribir, como tú bien dices, que es una posibilidad de todo humano para poder conocer ese goce que tienen ahí en su mano. Que sería una posibilidad para ellos, ese encuentro que ahí en Grupo Cero podría proponerse, que esta escuela está abierta para todos, todos deberíamos gozar de la libertad de la poesía. Están las puertas abiertas, pueden consultarnos, recordamos la dirección de mail, que es lasexualidadfemeninarradio.gmail.com lasexualidadfemeninarradio.gmail.com pregunten, pregunten, consulten, consulten. Nosotras estamos ahí, por cierto, el próximo día tenemos que juntar todas las consultas que nos han hecho Elena para poder contestar, para que no nos llamen egoístas. Pero me han hecho una, me han hecho una pregunta. Y me han dicho que cuando van dos personas juntas, ¿es que están juntas? No entiendo la pregunta. Es decir, que a veces uno ve en el otro lo que no puede ver en sí mismo. No se da cuenta de su unión a otras personas, pero sí se da cuenta de que hay otras personas que para su mirada están unidas, están juntas. Es como cómo uno reconoce su deseo o lo que le pasa, si solo lo puede ver en el otro. Bueno, pero no es una lectura así, en general es lo que pasa, pero que tampoco es una lectura tipo espejo. Todo lo que veo en el otro tiene que ver conmigo, eso está clarísimo, porque hay cosas del otro que yo no veo porque no tienen nada que ver conmigo. Pero ¿en qué medida tiene que ver conmigo? ¿Qué yo tengo en relación con eso? Envidia, celos, es decir, que hay varios sentimientos que van a intervenir en mi manera de mirar el otro, supongo. Bueno, si es un relato que acontece en el diván o frente al analista, puede ser una oportunidad, pues eso, de asociar libremente de ciertas cosas que al fin y al cabo hablan de lo humano, de nuestra necesidad de unirnos a otros o de comprometernos o de tomar la energía de otras personas para hacer las cosas que deseamos o para hacer y desear luego lo que hacemos. Porque es muy difícil tener energía solo, ¿no? O incluso a veces en esas parejas estandarizadas, esos noviajos estandarizados donde casi que lo único que te apetece es pasear con el otro, pero no sé si producir cosas, ¿no? No sé si producir transformaciones o cambios. La pareja en sí no es muy revolucionaria, que digamos. No, es al revés. Es un lugar donde uno se establece y quiere que todo siga igual, que la relación no se modifique porque se ha sentado en un lugar donde la convivencia es posible, entonces que no se mueva nada para... Pero es muy difícil porque la vida cambia, las relaciones se modifican y que... Y es interesante esa posibilidad que además uno va a padecer, no lo puedes elegir. Esa posibilidad de que las cosas también cambien si tienen que cambiar. Sí, sí, por supuesto. En principio, si tomamos como... Si el ser humano pudiese no estar siguiendo sus sentires, claro, que el problema es que se deja atrapar por sus sentires. Y uno siente, ¡ay, esto va a acabar! Por ejemplo... Por ejemplo... Mal pensado, mal pensada. Que las cosas buenas acaban, pero empiezan otras. Sí, bueno, pero qué es... Sí, bueno, sí, no, pero no me digas eso. Claro, que hay el movimiento. Cosas mejores pueden venir. Podemos hacer 20 programas a la semana. Pero claro, cosas buenas y mejores pueden llegar, efectivamente. Que uno también tiene como un pensamiento algo melancólico, donde pensar que lo que se termina no puede ser mejorado. Es muy romántico eso de pensar que un melancólico es más sentimental, ¿no? Y puede acercarse más a ese campo de la sensibilidad para escribir. Porque a veces se cataloga como frío aquel que no se deja llevar por sus sentimientos y que siempre mira para adelante y que piensa que lo perdido está y vendrán otras cosas. Se cataloga de frío, ¿eh? Pero depende, porque cada pérdida también se tiene que procesar. Es decir, que uno que pierde algo y que no lo llega a hablar, que hace como que si no hubiese existido, eso retorna. Es decir, que conviene procesar las pérdidas, poder conversar un poco, que no sea llorar, pero conversar un poco sobre lo que ha ocurrido también para procesar el cambio. Pero ¿y cómo se conversa si está fuera de contexto? ¿Qué quiere decir? ¿Sin diván? Claro, porque ¿cómo se cita uno para una conversación que uno dice? Sirve para procesar algo que pasó. Pero es que a lo mejor el procesamiento es a través de un libro. También, también. Es otra manera de conversar con ese otro lugar. Porque no sé si con esa persona ya uno puede conversar. No, con esa persona no. Pero digo que de poder escribir o conversarlo con otra persona. Es decir, conversar para escucharse decir frases en relación o pensamientos, más bien en relación a esa modificación. Vale, vale. Voy a escribir varios libros. Bueno, enseguida está exagerando. Está exagerando. No has dicho en cuánto tiempo. No confías en mí. El camino, el camino. Ya lo empezaste, ¿no? Ya publicaste un libro. Y colaboré en otros. Ay, que bueno, bueno. Entonces, que hay que seguir nada más. Y le he cogido el bustillo, le he cogido el bustillo. Hay que seguir nada más. Sí, además sale más barato que tener hijos. ¿De qué libros? Los hijos comen todos los días y cada vez más. Y los libros, bueno, te van dejando espacio también para que sigas publicando. Ay, pero ¿por qué se piensa que un hijo es como un libro, es como un hijo? ¿Qué tiene que ver? A veces hay quien siente que la producción o la inversión que hacen sus hijos es compensatoria de otras producciones sociales. Bueno, pero ¿y un padre de familia que publica un libro? ¿Es un hijo más o cómo es? ¿O es algo de la mujer que habla de la producción literaria o poética, de sus publicaciones como si fuesen un hijo? Me parece que no tiene nada que ver. Digamos que uno lo tiene, se tiene que ocupar, se tiene que hacer cargo. Pero del mismo modo que se tiene que hacer cargo una empresaria de su empresa, una dueña de su casa. Y no por eso va a decir, mi casa es un... Digo, no... ¿Por qué? Porque es una producción de uno. No, no... Bueno, uno de alguna manera es madre o padre de esa obra. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!